Mi nombre es Sabina Cruz de la Cruz, vengo o soy originaria de una comunidad que se llama Tecomate, Chicontepec, Huera Cruz. Estoy viviendo aquí en Zacatecas, más o menos pues ya tengo unos 15 años acá. Este, vine a estudiar pues aquí en la Universidad de Zacatecas, estudié la licenciatura en Derecho y este, tengo la maestría en Educación Histórica, también aquí mismo en Zacatecas la hice. Ahorita yo estoy, o más bien soy instructora de náhuatl. Náhuatl es mi lengua materna. En mi comunidad hablan, bueno, la lengua náhuatl. Y estoy trabajando en eso, principalmente este, como una, bueno, dando clases de, como en contexto en general de la, el habla, pero también dentro del habla también este, la cultura, tus costumbres, todo eso relacionado. ¿Cómo decides irte a Zacatecas? Ah, ok, de, de mi pueblo a Zacatecas o cuando vine para acá, más que nada terminando la, la prepa en mi pueblo, este, pues no sabía para dónde girar o salir, por lo mismo que en ese tiempo, que fue en el 2000, no tenía como algún conocido para salir. Salir o como dicen en el pueblo, es más como, con quién voy a llegar, a dónde voy a llegar. Entonces, mi hermano salió primero con un primo de mi papá, aquí a, pues a Zacatecas. No sé en realidad por qué escogimos Zacatecas o escogió el primero, pero después, pues mi hermano me, me animó en sus visitas de vacaciones o en llamadas, me, me decía que, que viniera para Zacatecas. Y, pero yo estaba como, no sabía si venir porque nunca había salido de mi pueblo, ni mucho menos separarme de mis papás. Entonces, me fui, me vine para acá a presentar, pues el examen, informar primero el, este, como el curso, todo eso, los requisitos en la carrera de, de derecho. Entonces, este, pues ya cuando fueron las fechas para el examen, me, me inscribí y todo, vine, presenté el examen, pero, pues sí, fue un cambio para mí, tan solo de presentar, venir a presentar el examen, porque nunca había salido. Entonces, hice el examen, pues la verdad, como estudié para presentarlo, pero no sabía si pasarlo o no. Era más como, sí, estaba más nerviosa. Y de ahí, pues me avisaron y mi hermano, pues contento, porque él, le avisaron primero de que se había, este, había pasado el, el examen, propediótico, pues. Exactamente. Y, ya de ahí, este, pues, creo que eran un, casi ya un, vacaciones. Y, pues yo me fui todavía, como me regresé a mi pueblo, y ya después me vine con él ya para quedarme a estudiar. Y ahí empecé, pues prácticamente de ahí hasta ahorita en Zacatecas. Y, ¿cómo, cómo llegas a ser maestra de Nahuatl? Porque estudiaste Derecho, ¿no? Sí. Ajá. Pues durante mi, mi estancia en la universidad, estaba en tercer, como en tercer trimestre. Este, bueno, justamente en ese tiempo venimos, o había más como compañeras paisanas, y nos fuimos conociendo en la universidad. Ajá. Había un apoyo que es como beca de comedor y una beca de hospedaje, y ahí nos conocimos como varios de, de diferentes lugares, principalmente nativo hablantes. Entonces, principalmente de Veracruz, de Hidalgo, Huejutla, y San Luis. Entonces, ahí me, me invitaron, pues unas paisanas que si quería trabajar o que hablo nahuatl. Y dije, no, pues sí hablo, pero no pensé que me iban a, a decir, o a qué, qué intención traían. Ajá. Ajá. Entonces, ya después creo, más bien ellos como se informaban, como quienes son de, de Veracruz o de nativo hablantes. Este, después a mí me empezó a buscar un norteamericano, ajá, en la universidad, queriendo, pues sí, en, en mis clases. Entonces, eh, me buscaba para platicarme sobre el proyecto que estaban haciendo y el instituto, el instituto que es el IDIES. Ajá. Pues sí, me empezó a, a platicar sobre la institución y en ese tiempo, pues como él sabía que yo estaba estudiando, la invitación fue más como becaria, asistir unas horas a, a, a la institución y, pues darme como una, una beca. Ajá. Ajá. Y no era como, todavía como, pues nada, se podía decir de, como participar, más que nada ver qué estaban haciendo o cómo estaban aprendiendo a los demás. Y empezaron a enseñarnos, porque yo sé hablar o sabía más hablar que escribir o leer. Ajá. Entonces, cuando yo empecé a asistir allá, pues me empezaron a, a enseñar como más la escritura. Fue, no, fue a lo mejor tanto difícil, porque uno ya lo sabe hablar, pero sí fue un, como un cambio y el, como, en la, en la primaria y secundaria prácticamente nos prohibían hablarlo. Ajá. Bueno, entonces, este, me, me seguí, seguí asistiendo a la institución y aprendiendo. Ajá. Y como para el 2006, o sea, ya sabía que había curso de, de verano. Sí. De verano que son seis semanas, impartiendo clases a los estudiantes de Estados Unidos, bueno, a diferentes universidades. Entonces, este, me, me seguí ahí hasta el 2006, que también me animé o me invitaron a participar ya como, no como maestra ni como instructora, simplemente como asistir a ver cómo estaban dando las clases. Ajá. Y desde ahí empecé, 2006, 2007, 8, y seguí también ahí. ¿Y en qué momento ya, ya te dan como tus primeros grupos para que seas la instructora de, de Náhuatl, o tus primeros estudiantes? Y en, como hemos trabajado más como en, a distancia. Ajá. Entonces, no es como, sí, me entre, me dieron un grupo, recuerdo bien, creo que fue como de 18 estudiantes. Ajá. A distancias me hizo difícil porque, pues, de con 18 y en línea, era difícil como coordinar, más que nada. Claro. Y físicamente, pues, es bonito, ¿no? La dinámica se hace y todo, pero en, en línea es diferente. Ajá. Entonces, ahí fue, creo que en el dos, como en el 2008. En el 2008 fue cuando me dieron, pero a distancia. Ajá. Ajá. Y en el 2009 fue cuando me dieron ya como un grupo. También fui como un asistente. Ajá. Que la mayoría, creo que di, di clases, la mitad del semestre y la mitad el, el maestro. Pero fue en Estados Unidos, ya físicamente, en el 2009. Ajá. ¿Eso fue en, 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 en New Orleans? Sí. Sí. Fue en New Orleans que empecé ahí fue, bueno, y fue la primera vez que empecé a, a, a estar más, más sola frente al grupo. Ya. Y alguna vez pensaste que a través de la enseñanza del náhuatl podrías enseñar en la Universidad de Tulane, Tulane, o Tulane, ¿cómo se llama? Tulane, tú, ah, Tulane y Tulane, ajá. Ajá. La verdad, no, no, nunca pensé, pues, la verdad de ir a, igual a Estados Unidos, independientemente de Tulane, este, en otras universidades, ¿verdad? Pero, nunca me imaginé ir para allá. Sí, yo te conocí en, en la Universidad de Texas, eh, dando clases de náhuatl también, y, este, y la verdad para mí fue, fue, me dio mucho gusto saber que, que ahí estaban enseñando náhuatl, y que antes habías estado en Nueva Orleans enseñando esta lengua, y me dio mucho gusto también conocerte, ¿no? Porque pienso que eres muy, muy talentosa, y, este, y, bueno, que haces mil cosas, además de enseñar náhuatl, ¿no? También bordas, investigas, has presentado muchas conferencias, este, y, bueno, en relación a la, a la docencia, ¿cómo describirías que ha sido tu camino? No, desde que inicias, o sea, desde que ni siquiera imaginabas que ibas a ser docente de náhuatl hasta hoy, ¿no? Que ahora estás dando clases en varias universidades. No, pues, la verdad, el recorrido, como, como dices, de, de cómo, cómo ha sido, desde que empecé, sí, más que, más que difícil verlo, no. Pero, más bien, fue como, no creerlo, porque me tocó esa etapa de que, como que traía mucho en mi cabeza eso de que no, nos prohibían. Nos prohibían porque nos castigaban, o nos decían que siempre no, y no, y no, y no. Entonces, ahí es donde, como que lo traía siempre. Y, cuando, ahora, más bien, más bien, ahorita yo puedo decir que amo lo que hago, principalmente con mi lengua materna. Ajá. Ajá. Sí, y, y me sorprende un poquito también, es de que, sí, principalmente de que se esté dando clases, pues, a otros países, y aquí, pues, como que, o sea, aquí sí hay interés, pero no hay como, es el, como más, más, por decir, como más interés. Entonces, esa, ahí tengo como todavía esa, ¿qué pasa aquí, no? Incredulidad, ¿no? Ajá. Sí, 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 que es valorada en otros contextos y no aquí en tu país, ¿no? Ajá, sí. Ajá, sí, y, sí, y de hecho me preguntan, por ejemplo, algunos dicen, ¿y qué interés tienen los estudiantes de otros países con la cultura o la lengua náhuatl? Bueno, yo no contesto porque digo, bueno, es lo que ustedes deberían de preguntarse, ¿no? Claro. ¿Y dónde está el, el interés de nosotros? Y, pues, ahí se queda. Le regresas la pregunta. Sí, o sea, es que yo digo, si lo respondo, como que, no. Sí, bueno, cuéntanos ahorita tu contexto actual de enseñanza. Yo sé que estás dando clases en cuatro universidades, pero tú cuéntanos qué universidades son, cómo es el contexto, qué implica trabajar con todas estas escuelas. Bueno, más bien aquí es el, la institución donde estoy trabajando. Es la que hace esta, se puede decir, como el, el contrato o el convenio para tomar clases en, en la institución. Entonces, este, a mí, se parecen, nada más me asignan, como que, bueno, el náhuatl que imparté, impartimos aquí es, son cuatro niveles. Entonces, a mí nada más me asignan, como qué nivel, qué nivel tengo que dar y a qué universidades. Entonces, y, y, pues, ya de ahí lo que hago, o lo, como, como también tenemos o el material, no es como todavía un libro. Entonces, vamos trabajando en eso, como a, a veces también de acuerdo al interés del estudiante, qué es lo que le interesa o cómo le gustaría. Entonces, nos vamos acoplando también hacia los intereses de los estudiantes. Entonces, y principalmente, como te comentaba, era de, de que relacionamos mucho las culturas. Las culturas, como primero, por ejemplo, nivel, se puede decir como nivel uno. Se imparte lo básico. La gramática, pequeñas, este, como actividades cotidianas. Oraciones, redacciones, algo que, por ejemplo, no es, bueno, todos, como dicen, lo que hacemos cada día, qué comes en el día, qué hiciste en la mañana, y todo eso. Ya más en segundo nivel, como se va mezclando las culturas más, porque entran los juegos. Entra, una de las costumbres que tenemos es la de petición de lluvia, que en los pueblos indígenas, o pueblos rurales, en algunos, se hace la petición de lluvia, y qué más. Sí, o sea, que relacionamos mucho en cuanto a, a las culturas. Claro, y te iba a preguntar también, eso que, que dices de que ahorita no tienen como un libro, pero ya tienen un material, es bien importante lo que estás comentando, porque no es lo mismo enseñar una lengua extranjera, que ya sea estudiado, que ya sea trabajado de muchas formas, que hay muchas editoriales, que ofrecen materiales, que encuentras materiales en línea, en todos lados, a enseñar una lengua originaria, porque el trabajo que están haciendo todos los docentes que enseñan lenguas originarias, es súper admirable, porque precisamente han ido ellos construyendo, ustedes construyendo un, un, digamos que un, no sé cómo podría decir, una compilación de materiales, que ha ido surgiendo de su propia experiencia. Sí, sí, de hecho, cuando, bueno, esa parte creo que se me pasó, pero también es lo que hacíamos en, en primero, de primera a primera, como no teníamos nada de material, entonces se iba, los que estábamos en el instituto, se iba haciendo el material. Hay muchos videos, se podría decir, que están, donde participamos los que estábamos antes, de acuerdo a las actividades que te comento, que se, se ve en el pueblo. Al igual, bueno, se quiere o se pretende hacer, es que es difícil, porque por la distancia también, hacer videos en el lugar donde se habla el náhuatl, porque decimos más bien el náhuatl, que es la variante de, del municipio, Chicontepec, Veracruz. Entonces, prácticamente, el material sería como completo, te digo, como por la distancia, es hacer videos allá, y plasmarlo en el material para tenerlo como más original, las actividades. La verdad es que es de reconocer ese esfuerzo que ustedes hacen por construir o crear nuevos materiales para dar sus clases, sobre todo por esta situación que acabas de mencionar de las variantes, que igual lo mismo pasa con las lenguas originarias de aquí de Chiapas, que se agrupan todas en una sola lengua, por ejemplo, vamos a decir el Sotsil, que es una de las lenguas más habladas, pero en realidad son varias, son diferentes variantes, ¿no? Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, algunos estudiantes, en cuanto a las variantes, tenemos nosotros como náhuatl moderno, que es la que hablamos, o se imparten las clases, pero también hay textos coloniales, entonces ahí es donde, este, pues algunos estudiantes principalmente se basan en el náhuatl moderno, pero cuando ven, por ejemplo, en un náhuatl colonial, como que no se pierden, pero sí se quedan como que, ¿qué quiere decir esto? O sea, como que sí se batalla, pues, por lo mismo de que no se está viendo mucho. Hay solamente en textos, en libros, en documentos. Ya. Y bueno, en todo esto que me has platicado, ¿cuál describirías tú que ha sido tu mejor experiencia como docente? Ajá. Bueno, yo digo más bien mi experiencia que, ¿cómo diría? Pues yo digo que muy, muy buena, bueno, más bien buena, en sentido de que he aprendido mucho también. A lo mejor igual me falta, pero sé que ahorita, o sea, sí, de cómo empecé hasta ahorita, pues, sí ha habido cambios, ¿no? Y más, este, decir así como, el estar frente al grupo, no es cualquier cosa, no es como que, ah, estoy aquí y ya, ¿no? Es una de que, ¿cómo vas a explicar? ¿Qué vas a decir? ¿Y cómo se va a decir? Mi experiencia más de estar frente al grupo, sola por, como quien dice, el semestre empezar, fue justamente en Austin, en la Universidad de Austin, porque ahí fue como sola, encargada del grupo, y el grupo fue, creo, si no mal recuerdo, creo que fueron nueve, nueve estudiantes, y pues no son, no son niños, son adultos, son investigadores, son estudiantes, pues, demás, ¿no? Entonces, eso fue mi, mi, mi experiencia, como más, más de que, voy a ver aquí qué, para dónde, ¿no? Ajá, porque sí, es un, no lo miré tanto como un reto, pero a la vez sí, porque estar, como te digo, frente al grupo no es cualquier cosa, entonces, ahí empecé a hacer todo como sola, ajá, y, y sí, o sea, parece que, o más bien les gustó mucho el, la clase, el primer semestre, y así. Ajá, sí, yo creo que sí, porque regresaste, ¿no? ¿Estuviste cuánto tiempo en la Universidad de Austin? Cuatro semestres, dos años. Ah, súper bien, sí. Sí, sí, de hecho el contrato era de un año, pero, pues empezaron a, como a, a pedir si se podía para otro, otro semestre, otro año, ajá, y siempre así. Entonces, sí les gustaron tus. Ya dije, bueno, está bien, pues como dicen, andaba, pues andaba en eso, ¿no? De cómo iba a ser, entonces, pues ya dije, bueno, pues si se puede, pues vengo o me quedo, otro tiempo, ¿no? Qué bien, me da mucho gusto, de verdad. Sí. Y, bueno, hablando de esas como dificultades y, y, y retos, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido como lo más frustrante que te ha tocado pasar como maestra? En, en esta carrera que tienes. Así, así como de, de, de docente o instructora en frente al grupo, creo que más bien al empezar el, el semestre un curso presencial. Ajá. porque es como, lo que tengo, creo, es más como me pongo nerviosa, pero más que un, como de que no pueda, no, simplemente es como mis nervios. Ajá. Pero ya después de ahí ya digo, bueno, a seguirle, ¿no? Y, pero así, así creo que no. Lo que también es cuando, cuando, eh, hago una presentación. Ajá. Una presentación porque viene como las preguntas. Con, ¿qué preguntas vendrán, no? Ahí es donde también me hago, o sea, me, me pongo como que, o no sé si decir frustración, o me estresa. Ajá. Yo misma a lo mejor lo que hago. Ajá. Ajá. Pero, sí, no me sería eso. Y ahora que estás dando clases en línea, porque ya, eh, generalmente estás solo en línea, ¿verdad? Ajá. Sí. Este, y te decía que, que si nos mencionabas las escuelas, pero, creo que es la Universidad de Kansas. Eh, ah, la Univers, bueno, es que va cambiando como por semestre. Ajá. Entonces, podría decir que, eh, trabaja, bueno, las clases sería con las universidades de Utah, de Michigan, de Nuevo México, ajá, de Kansas. Ajá. Entonces, ha sido como, tienes ahora más experiencia dando clases en línea, ¿no? Se podría decir que sí. Ajá. Porque, bueno, las dos, igual como te digo, depende de qué, pero en línea ya llevo también ya, así, así en línea, creo que más de dos años ya. ¿Y cómo has sido? Pues, me ha tocado un poco de todo, como por niveles estudiantes, nivel uno, dos y tres. Y con ellos he trabajado más, cuatro no, no he trabajado, pero ha sido muy bueno, me gusta, porque los estudiantes, este, principalmente como, cuando es nivel uno, en realidad ves tus estudiantes, qué avance tienen, o van teniendo durante el semestre. y si es avanzado, también te das cuenta, pero más en el habla, y la, ¿cómo se dice? En un escrito, en una, ajá, más ahí. Entonces, como, a mí se me ha hecho como muy buena, pues, esa experiencia con ellos, tanto principiantes, avanzado, o intermedio, si se ve prácticamente el cambio. el cambio, el avance de, de ellos, pues. Y también tiene que ver mucho aquí, el interés de cada uno. Y eso te iba a preguntar, ¿alguno de tus estudiantes, has sabido de alguno de tus estudiantes, que haya continuado, con sus estudios en el Nahuatl? De, ¿de los que hayas tenido? Sí. Bueno, aquí en el instituto, yo digo que sí, igual, y de los que tenía, cuando estaba fuera, más bien, sí, en Estados Unidos, este, me han buscado, pero, también como por, es que sí tienen interés, solamente, como digo, también es el tiempo. A veces, que no nos acomodamos, o que, se nos atraviesa otra cosa, ¿no? Ajá. Y, entonces, si se regresan, de hecho, he tenido, pero, muy poca, sé que muy poca, pero, sí me han buscado. Ay, y acá en el instituto, pues, también, por ejemplo, si uno empieza como nivel uno, ¿hasta qué nivel va? Ajá. Y, pues, si tenemos nivel uno, dos, tres, y cuatro, quiere decir que los que entran, pues, le siguen, ¿no? Ajá. y hay estudiantes que están, por ejemplo, que los conocen, bueno, más bien, entran al curso en un verano, ajá, y siguen como clases, este, semestrales o trimestre, y así, y hay estudiantes que entran solamente en línea, hasta tercero o cuarto nivel, o sea que no van a un curso de verano presencial, sino solamente en línea, en línea, y de todos modos, sí, se está, está bien, ¿no? Y es donde te digo que yo veo que sí, hay este avance, porque, este, ¿cómo se va a decir? O sea que sí se ve en los estudiantes el, el habla, la escritura, sus preguntas principalmente. Con todo este conocimiento que tú tienes, no solo de, de conocer la lengua náhuatl y el español, y un poquito de inglés, que te, que has agarrado por ahí, cuando has ido, y vivido allá, este, también la cultura de estos dos contextos, porque también me mencionabas que conoces sobre plantas medicinales, sobre la cultura de, de tu pueblo, pues, ¿no? De las tradiciones y eso. ¿Cómo ha contribuido todo esto? En tu formación como docente y como persona, la interacción de estos conocimientos. Pues primero, en cuanto a la que mencionas de las plantas medicinales, yo digo que, que sigue, presente, ¿no? Porque, la verdad, algún, a veces sí sigo utilizando como, como algunas, plantas que sé que son buenas para, algún dolor, alguna molestia, pero siempre y cuando los traigo de mi pueblo, o los pueda conseguir acá, porque, pues, la mayoría de las cosas, no, no, no hay acá. Ajá. Entonces, es lo que, no sé si también más bien, porque, yo no podía como tomarme medicamento, no los podía pasar. Entonces, ahí, recuerdo que me decía mucho mi mamá, es de que, por eso me empezaron a dar más como, pues, plantas medicinales, cuando, pues, alguna molestia, dolor de estómago, fiebre, no sé, algo así. Este, entonces, cuando ando aquí, principalmente como mal, mal, de algún dolor, pues, regularmente les pregunto que, puedo tomar, o cómo sería. Ajá. Y, pues, eso. Y en cuanto a los otros, como dices, también, en cuanto a la enseñanza, pues, igual, pienso que, pues, prácticamente como, mis papás, o con mis papás, tengo esa comunicación todavía en náhuatl, y con mis hermanos igual, tengo todavía, entonces, como que, ha contribuido mucho en mí, porque, no lo, no digo, no voy a decir más bien de que, ya no quiero, simplemente es algo que, sale simultáneamente, porque hablo con ellos, hablo náhuatl, no hablo español, y más con mis papás. ¿Alguien de tu familia es maestro, o solo tú? Una de mis hermanas, también, también, casi, casi, al año, entró, después de mí. ¿También es maestra de náhuatl, o es maestro? Sí, maestra de náhuatl, ajá, qué bien. Sí, nada más que ahorita ella está trabajando, bueno, más bien no está trabajando, porque tiene sus niños chiquitos, entonces, como quien se está descansando, en cuanto a esto. Ya, y este, ¿ha cambiado en algo, ahorita que estamos en esta época, de aislamiento, de cuarentena, tu labor docente, o sigue siendo la misma? Porque entiendo que si estás trabajando en línea, como que, estás como más acostumbrada, hace rato platicaba con el maestro de Paraguay, que nosotros, la mayoría estamos como aprendiendo a usar todo esto, ¿no? Sí, de hecho, yo digo que sigo, o sea, ya me acoplé al estar solamente así, porque antes era hacer como más una jornada de trabajo, ¿no? Por área. Pero sí fue un cambio, por ejemplo, es estar como prácticamente nomás dando clases, 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 y sin salir. Entonces, sí fue como un cambio de que, ay, ya terminé, y ahora, me cuento como aire, algo así. Pero ahorita ya, este, pues, como dice, me siento bien también. Yo no, no me siento como estresada, no me siento nada, como también es ese cambio, pues. Ajá, y bueno, como para ir, este, cerrando un poco, hay algo que a ti te gustaría compartir con otros docentes, sobre todo docentes de lenguas originarias, que como te decía, es muy diferente enseñar una lengua extranjera, donde ya hay mucho hecho antes, ¿no? Este, ¿qué les compartirías a los demás maestros? Pues, más que nada, creo que, tenemos que seguir trabajando, seguir trabajando con la enseñanza de, de nuestras lenguas originarias, ajá, y como digo, también, la verdad, no nada más es la lengua náhuatl, hay otras lenguas, entonces, de docentes, para las lenguas originarias, prácticamente, es, es mucho. Claro. Entonces, más que nada, pues eso, seguir trabajando, seguir impulsando, principalmente, a niños, porque los niños son los que, como quien dice, se van quedando. Sí, y los que van a continuar, ¿no? Los que van a continuar, sí, que a veces, decimos que ellos ya no quieren aprender, ajá, pero por lo mismo, que, también, como les da vergüenza, o, este, los señalan. Sí, y en el caso, que me comentabas, que a ti, te tocó, que te prohibieran, ¿no? Que hablaras la lengua, en la prepa, y en la secundaria, entiendo también, que no recibiste, educación, en tu lengua materna. No, no, prácticamente, era, era eso, de que, no hables náhuatl, porque si hablas, y entre compañeros, era de que, voy con la maestra, a decirle, voy con el maestro, y ya venía, el castigo, o, sí, era un castigo, actividad, o, como un, un golpe, un, ¿cómo se dice? un, sí, o como pegarle, a los niños, a la, en la cabeza. claro, y era algo emocional, también, ¿no? Sí, también, sobre todo, sí, y ya llega, pues, en el pueblo, todo, todo mundo hablaba, habla, náhuatl, entonces, como que, pues, ¿qué hago? ¿hablo náhuatl, o hablo español? señor, pero, la verdad es que, me da mucho gusto, que hayas decidido, bueno, que llegó la oportunidad, de que pudieras dar clases de náhuatl, y que ahora, seas, una maestra que está compartiendo su cultura, su lengua, no solo en México, sino en otros países, y, y que la verdad, tienes toda mi admiración, yo te admiro mucho, y, gracias, que, me da gusto, y espero que puedas continuar, haciendo lo que, lo que estás haciendo en este momento, y, este, y que puedas llegar mucho más lejos, ¿no? Gracias, Adri, ajá, y, te agradezco muchísimo, que, que nos hayas compartido tu tiempo, y no sé si quieres decir algo más, para que vayamos, pues, para que cerremos la, la conversación. No, pues, yo creo más que nada, este, darte las gracias, como te comentaba, por la invitación, a esta, la entrevista también, me da mucho gusto, pues, como también nos conocimos, fuera de, de nuestro país, fíjate, ajá, entonces, eso, pues, me da gusto, que a pesar de eso, pues, hay, hay que estar en contacto, y seguimos trabajando, pues, gracias, Abby, te aprecio mucho, muchas gracias, por, por tu tiempo, por, por compartir, y bueno, pues, sí, vamos a seguir en contacto, seguro. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Adiós.